Paran, pan, paran, paran, uh, paran, pan, pararan, uh, pan, pararan, uh, pan, pararan, ah, todavía sigue siendo aquel umbral que va conmigo El que inevitablemente llevo puesto, mi país que duele aquí pero respira, todavía Donde quieras, donde vayas, soy su nombre, huele a más, sabía café, aunque lo nieguen Me dan ganas de poder volver un día Decir adiós Es habitar eternamente en sus esquinas Es arropar y buscar tanto los recuerdos Quieres sanar con la memoria sus heridas Decir adiós Es abrigar esa esperanza de regreso Es contemplar que uno se va poniendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón Todavía sigue siendo mi pequeña compañía Ese amor que ya viví está en el verde De sus cielos, sus montañas, sus orillas Todavía quiero amanecer en medio de sus valles Y gritar su nombre hoy aunque me callen Uno siempre es lo que es y no se olvida Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas Es arropar y buscar tanto los recuerdos Querer sanar con la memoria sus heridas Decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso Es contemplar que uno se va poniendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón